El Centro Cultural Tijuana decidió abrazar la 39ª edición de la Feria del Libro de Tijuana, que en su primera fase surgió a raíz del compromiso de un hombre comprometido con la difusión del quehacer literario, que reconoció el poder de incidencia que juegan las librerías en una ciudad y que va más allá de las posibles transacciones comerciales. Porque una librería debe ser el espacio que honre el trabajo de las y los grandes creadores, que brinde una plataforma para las narrativas emergentes, pero también que contribuya desde la curaduría de los acervos que ofrece al desarrollo de la sensibilidad. Con esa visión, don Alfonso López Camacho inició este gran proyecto hace 39 años. Como una botella lanzada al mar, esperando que los años y la respuesta cada vez mayor de los lectores encontraran el mensaje desde la otra orilla. Después vino la consolidación de la Unión de Librerías de Tijuana, que con la concurrencia de instituciones y actores culturales y la comunidad lectora, le fueron dando continuidad. En esta ocasión, nos propusimos una feria que, en congruencia con el espíritu humanista que hoy atraviesa todas las instituciones en la amplia cartografía de México, fuera más allá y abriera sus puertas a la suma de otros estados, de otras voces e instituciones, en un renovado ímpetu por los libros. Las mujeres en la literatura actualmente juegan un papel no solo relevante, sino fundamental para la consolidación de la memoria. Y Elena Poniatowska Amor es la voz viva y el referente poderoso de una literatura que se ha acompañado de una vida de congruencia y adhesión a las mejores causas de México. Elena, elenita, no solo nos ha ofrecido una extraordinaria producción literaria, sino que además se ha interesado siempre por las nuevas generaciones de autores y autoras a quienes reconoce por su nombre y dedica tiempo, con lo que muestra su grandeza a través de su característica humildad y sencillez. Elena, esta feria está dedicada a ella. Los espacios evocan su obra y las atmósferas que creó. Elenita quería estar aquí, pero los años con su avance de pronto inciden en la voluntad y más allá de todo su entusiasmo, en este momento le ocupa todo su tiempo un nuevo proyecto literario. Elena, elenita quería estar aquí este día, en esta feria del libro que celebra su obra y trayectoria. Por eso nos ofrece, desde su ventanal de las orquídeas, este cálido mensaje con el que nos acompaña a la distancia. Y puedo olerlo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, pues sí le pusieron un amor! Muchas gracias. ¡Oh, sí! Está muy bonito. Además es un apellido muy hermoso. Pues es muy bonito el amor. ¡Claro! ¡Qué bonito! Se lo agradezco muchísimo. He ido a Tijuana en muchas ocasiones. Las primeras veces fui con Carlos Donziváis, que era muy afecto, muy adicto a ir a Tijuana. Y también fui con José Emilio Pacheco. Iban los tres, dos hombres y una mujer. Y ellos tenían un interés enorme en pasar a San Diego. Al otro lado, porque entraban a las librerías en inglés y compraban libros para llenar a un baúl sus maletas llenas de libros. Pesaban muchísimo. Y la gente en Tijuana, me acuerdo, que conmigo era muy, muy con ellos también, obviamente. Pero pues yo tenía, no daban las conferencias al mismo tiempo, sino unas tras otras. Y eran muy cálidas, muy interesadas, muy apasionadas. Y a mí me emocionaba mucho, que estando tan cerca de Estados Unidos, siempre terminaban una conferencia o terminaba yo y empezaban todos a corear. ¡México! ¡México! Esto me emocionaba muchísimo. Y además, bueno, las conferencias eran sobre temas que ellos me pedían. Uno de ellos que les interesaba mucho era lo que había pasado en Tlatelolco, la noche de Tlatelolco, y temas también políticos, ¿no? También el tema de la soldadera que estuvo en la Revolución Digitana, que era Jesús Apalancares, la de hasta no verte Jesús mío. Y temas de, también, hubo un congreso en un momento dado, en que fueron varias escritoras de México, recuerdo. Varias, este... Y de chicanas, fue muy importante que fueran escritoras norteamericanas, que ya no hablaban tanto español, lo hablaban, pero ya fueron. Fue una mexicana muy reconocida hoy, se llama Sandra Cisneros. Así que sí hubo mucho movimiento, y mucha... Pues era como, como, finalmente una, una gran defensa de México y un gran acto de amor a México. Bueno, es un gusto enorme pensar que en la frontera con Estados Unidos, en Tijuana, haya todo este, como, un parapeto enorme de, de cultura, de defensa de México, de, además de divulgación de lo que es México a través de sus grandes escritores. Siempre, vamos a ir a Tijuana. Yo fui, alguna vez, fui incluso con, hace mucho, a una reunión feminista de mujeres, organizada por Elena Urrutia, hace muchísimos años, que fue muy, muy, para mí, muy impresionante, sobre todo porque por primera vez oía escritoras chicanas, valiosísimas, como Sandra Cisneros y Ana Castillo, que hablaban de su mexicanidad y de lo que había significado para ellos y para ellas, ¿no?, irse allá a, bueno, vivir en Texas o no en Tijuana, pero en otros lugares cercanos donde los dos idiomas son muy cercanos. Entonces, a mí lo que más me conmovió allá y lo que me llegó muchísimo es que, es que era la, la absoluta certeza de que México tenía mucho más que ofrecer en lo que se refiere a cultura y a civismo que Estados Unidos. Eso me marcó mucho la, en la defensa de la cultura, que a partir de Tijuana se inicia un país con un pasado extraordinario que no tienen los Estados Unidos. Pero lo de México era un estallido de, un estallido de civilización y de cultura, ¿no? Porque qué más grande civilización pueda haber que nuestras pirámides y todo lo que hemos logrado a través de la cultura, nada más con ir a Oaxaca, dice uno ahí, ojalá y no fuéramos inferiores a nuestro pasado. Muy orgullosa, me da un gusto enorme. Y ahora me van a dar un premio también que voy a atesorar, que es el Ernesto Cardenal en Nicaragua. No más que no me lo dan en Nicaragua, pero porque Sergio Ramírez, Yoconda Belli, todos mis amigos o los escritores que yo aprecio, pues están fuera. Ahora, ahorita, bueno, no quieren estar en las garras y en el régimen o en el gobierno de Daniel Ortega y sobre todo de Rosario Murillo, de su mujer, ¿no? Bueno, los dos a la par unimos. Yo me inicié en el periodismo en excedio en 1953. Imagínense cuántos años. Y había pocas mujeres en esa época y a las mujeres las refundían en una sección que se hacía Sociales, que era la... Luego le cambió, llegó Bambi, que era Ana Cecilia Treviño, esposa de un gran pintor, Alberto Gironella, y entonces ya de Sociales ya se volvió una sección B, en donde se hizo gran énfasis en la cultura. Y ahí se empezaron a hacer entrevistas a personajes de la cultura, a Luis Buñuel, a María Félix, a Dolores del Río, a Ignacio López Tarso, que estaba muy chavillito. Gente así, que fue muy bonito. Bueno, y a Alfonso Reyes, a Octavio Paz, a toda la gente de la cultura, se empezó a forjar toda una verdadera... Bueno, un respeto enorme, una conciencia. No, miles, desde luego, no se diga Frida Kahlo, pero muchísimas mujeres, ¿no? A mí me gustan muchísimo las hermanas Amor, no solo porque son las primas hermanas de mi mamá, pero admiré mucho a la fundadora de la Prensa América Mexicana, que era Carolina Amor de Fournier, admiré mucho a Inés Amor, la de la Galería de Arte Inés Amor, en fin, la cantidad de mujeres así, soy muy fanática. Ahora hay mujeres, Sabina Berman, que es buenísima, aparece en televisión, hace también comentarios políticos, y se habla muchísimo de Cristina Rivera Garza, que está en Estados Unidos, allá vive y enseña, en fin, una serie de mujeres ya muy destacadas, ¿no? Escritoras, muy valiosas, y además muy comprometidas con su país, con México. Yo al menos así la siento yo, ¿no? Y cineastas también. Es que me pregunta un consejo. Cuando una mujer siente que su deber ser en la vida, o su razón de estar en el mundo, es escribir, pero tiene que lidiar con la maternidad, con el trabajo, con las responsabilidades de una casa, ¿qué debes? Bueno, no hay reglas. Yo creo que la vocación es tan fuerte en sí que se lleva, es como un río, se va llevando todo, ¿no? Pero, claro, se oye raro, porque se puede decir, bueno, y se lleva a los hijos, o los ahoga, o no les pone suficiente atención. Pero yo creo que siempre hay un momento. Los domingos escribo un artículo en la jornada, y estoy escribiendo también una nómina, pero cuando se publique les digo cuál sea el tema. Porque si no, como dicen, se quema. Baila, grita, se cuelga del techo. Satisfada. Sí, yo lo vi la primera vez en Los Ángeles, que a mí me habían invitado a dar una conferencia, y pensé, le dije, yo después de él, no tengo ni por qué dar nada de conferencia, porque él ya lo cubrió todo. Tiene una enorme capacidad. Ah, pues él era, él era, y sus conferencias eran notables. Eran películas, eran representaciones, era teatro, en fin. Yo nunca he visto, el mejor propagandista de la cultura, de la cultura de América Latina, pues sobre todo de México, fue, para mí es lo que, y al menos una generosidad total. que tengo mucha, muchísimo agradecimiento, muchísimo cariño por él, porque él siempre me escribe, y se lo, pues me siento muy acompañada, muy apapachada, y me encanta recibir noticias suyas. Yo primero creí que era un viejito, porque como estoy viejita, yo creí que el único, los únicos que podía interesarse, eran de mi edad. Entonces fue una enorme sorpresa, descubrí que era joven, y él luego, y luego me, me mandaba cartas, y yo pensaba, ay, pero qué buena gente este viejito, qué lindo es, este, qué cariñoso, qué suerte tengo, qué suerte tengo. Lenita, ¿cómo se llama su gato? No, pues se llama Monsi Baez, bueno, se llama Monsi, se fue, y solo se quedó Baez, es que los dos, aún no se llama Monsi, Baez, la que está allá arriba, es mujer, se llama Baez. Los invito con gran alegría, con gusto, con entusiasmo, a la Feria de Tijuana. Ojalá yo pudiera ir, pero ojalá, y bueno, la Virgen de Guadalupe, Dios, mi ángel de la guarda, me quitara unos cinco años de encima, entonces ya sería más fácil para mí. Aunque prometo ir, apenas tenga esa posibilidad, los veo en ese cut. Muchas gracias, heredita. De qué? Muchas gracias, qué gusto verla. Ha sido un placer estar con usted. Ah, muchísimas gracias. Encantado. Gracias. 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 Gracias.